Ah, un día perfecto para hacer ejercicio, genial, voy a ponerme mi traje para salir a correr, genial, ya estoy, vale, pues allá vamos, a pasar la mañana haciendo deporte, sí, es lo que más me gusta, jaja. Hola chicos, ¿os apetece salir a correr conmigo? Ah, y Chase, pues es que estábamos mirando a ver si podíamos ver una peli. Ah, sí, es que no sé, no nos apetece salir ahora. Ah, bueno, vale, está bien, pues iré a correr yo solo, bueno, espero que no te importe, no, tranquilos chicos, no pasa nada, bueno, pues pásalo muy bien, sí, claro, voy a hacer mucho deporte, vale, pues ten cuidado que ya sabes que te puedes hacer daño, que sí, tranquilos chicos, no os preocupéis, jaja, venga, nos vemos después, ¿vale? Claro, venga, hasta luego. Sí, corre mucho. Sí, sí, eso voy, jaja. Bueno, entonces, ¿cuál vemos? Pues no sé, a mí me apetece estar de aquí, vale, venga, pues vemos esa, pero mañana vemos la que decía yo, sí, vale, de acuerdo, vale, está bien, pues venga, ponla ya. Ay, me encanta venir a este parque, nunca hay nadie, así puedo estar yo a mi aire y puedo hacer cualquier cosa, jaja, no molesto a nadie y nadie me molesta a mí, jaja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, jaja, perfecto, así puedo ir calentando ya para empezar a correr después, genial, a ver qué más puedo hacer. Oh, vaya mariposa, que bonita, jaja, bueno, vale, no haré nada por aquí para no asustarte, jaja, oh, y un pajarito, vale, está bien, me iré al otro lado para no molestaros a ninguno. Sí, aquí parece que puedo hacer ejercicio, bien, me subiré a estos dos muros y así, ah, aguantar aquí arriba, ah, perfecto, a ver si aguanto un poco más, ah, vale, creo que ya estoy un poco cansado, ah, puedo dar vueltas aquí, sí, genial, así puedo mantener el equilibrio, genial. Vamos allá, una, uh, dos, jaja, ah, me estoy empezando a marear, tres, uh, qué mareo, no, no, tengo que bajarme, cuatro, ay, no puedo más, vale, se acabó, creo que no puedo dar más vueltas por hoy, ah, vale, y esta, la parte final, subir a toda velocidad por aquí, tengo que trepar, vamos allá, ja, trepando, trepando y ya estoy arriba. Y ahora, abajo, por el tobogán, uh, genial, creo que ya he calentado suficiente como para ponerme a correr, vamos allá, de aquí hasta casa, ah, uh, estoy aquí, ah, vale, Chase, ya has llegado, qué tal corriendo, sí, ya veo que te has cansado un poco, uh, sí, he venido corriendo hasta aquí y he hecho ejercicio en el parque, ah, creo que me voy a dar un baño, ah, vale, perfecto, pues nosotros seguimos aquí eligiendo pelis para la noche, Ah, vale, está bien, pues elegí de una buena, que me apetece ver algo, sí, vale, tranquilo, ay, bueno, me voy a dar la ducha, ay, qué bien, esto me va a relajar un montón, así, voy abriendo el agua y que se vaya llenando, ay, qué bien, parece que ya está toda llena, voy adentro, oh, qué bien, qué calentita, ay, qué gusto, ay, qué bien se está aquí, no quiero salir, ja, ja, oye, Marshall, voy a por un vaso de agua a la cocina, ¿tú quieres algo? Pues no, la verdad es que no, pero gracias, nada, pues vengo ahora, claro, pues aquí espero, voy eligiendo la peli, eh, no, no, ya hemos dicho que no me tocaba a mí, sí, vale, ja, ja, ah, pero por qué está empezando a salir fría, ay, qué fría, uh, no, no puedo aguantar ahí dentro, habrán abierto el grifo, oh, espero que no, porque saben que me molesta mucho, que salga el agua fría cuando me estoy bañando, ay, qué incómodo, a ver, Ah, vale, parece que ya vuelve a estar calentita, menos mal, vale, seguiré bañándome, ay, así, mucho mejor, ay, Skye, bueno, espero que no te moleste mucho, pero, ¿te importa si me traes un vaso de agua a mí? Ay, ¿ves? Por eso te lo preguntaba antes, sí, lo sé, pero, no sé, quizás me has dado sed tú cuando has dicho que ibas a por agua, ay, vale, no pasa nada, te lo traigo ahora mismo, ah, vale, muchas gracias, Skye. Ah, oh, no, otra vez, qué fría, pero, ¿por qué está pasando esto? Ay, qué fría está, pero, chicos, ¿qué estáis haciendo? Ey, chicos, ¿estáis abriendo el grifo? Ah, Chase, he ido a por agua, ¿por qué? Ay, pero si sabéis que si abrís el grifo me va a salir el agua fría. Ah, sí, yo no lo sabía. Ah, ¿de verdad? Yo tampoco. ¿Qué? ¿Cómo no sabéis eso? Claro, si yo me estoy bañando y abrís el grifo, me sale el agua fría. Ah, vale, no lo sabía, perdona, Chase, y lo he hecho dos veces. Sí, lo sé, ah, es que ella ha ido a por agua y luego me ha entrado la sed a mí y luego me ha ido por un vaso a mí, lo siento, Chase. Ah, está bien, chicos, no pasa nada. Uf, qué frío. Y ahora Chase pregunta, ¿qué he hecho en el parque primero? ¿Ejercicio o correr? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Ey, Ryder, ya has llegado! ¡Qué temprano! Ah, sí, Chase, ya he llegado, pues es que he acabado antes de lo que pensaba. Ah, genial, pues justo iba a ver la tele un rato. Ah, sí, pues a mí me apetecía ver un documental, pero si vas a ver tú algo no pasa nada. Ah, no, 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 no iba a ver nada concreto. ¿Qué documental querías ver? Ah, pues uno de submarinos. ¿Submarinos? ¿Y eso qué es? ¿No sabes lo que es un submarino, de verdad? Pues es como un barco, pero va por debajo del agua. ¿Por debajo? Sí, claro, y nosotros iríamos dentro. Ah, qué divertido, yo nunca he visto uno así. A ver, vamos a ver ese documental. Sí, de verdad. Vale, pues ya verás cómo te gusta. Venga, lo voy a poner. Vale, venga, dale. Sí, sí, ya va, ya va. Ajá, listo, va a empezar. Ah, qué guay. Eh, oye, ¿y pueden ir tan profundo? Sí, claro. Ah, qué bien. Y desde dentro tú ves todo el mar por abajo. Claro, pues eso es lo divertido. Oh, yo quiero uno. Sí, yo también. Oye, ¿por qué no construimos uno? ¿Qué? ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Bueno, podemos llamar al Capitán Turbot y que nos ayude él. Eh, sí, claro, es una gran idea. Pues es que ahí está viniendo para aquí. Ah, sí, genial, pues se lo diremos. A ver si le apetece ayudarnos. A ver... Mmm... Parece que no contesta. Ah, sí, hola, Capitán Turbot. Soy Ryder. Ah, es que tengo algo que proponerte. Sí, construir algo nuevo. Ah, ¿te apetece? Ah, pero no te voy a decir lo que es. Eh, sorpresa. Cuando llegues te lo digo. Ah, genial. Pues hasta ahora... Perfecto, ha dicho que sí. Ah, vamos a tener un submarino para nosotros. Ah, qué divertido, Ryder. Pues mañana lo podemos estrenar. Sí, bueno, a ver si lo terminamos hoy, que no creo que sea fácil. Ya, eso es cierto. Ay, hola, Skye. ¿Ya estás aquí? Sí, ya nos podemos ir. Bueno, es que a lo mejor han cambiado los planes. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Es que, bueno, Ryder y yo queremos construir un submarino. ¿Un submarino? ¿Qué dices? Sí, hemos llamado a Capitán Turbot. Y va a venir ahora a ayudarnos a construirlo. ¿Quieres quedarte? Ah, claro que quiero. Sí, me apetece un montón. Así os puedo ayudar. Claro, pues por eso te lo digo. Genial. Oye, ya somos uno más. Ah, genial, Skye. Muchas gracias. De nada, Ryder. Tiene pinta de ser muy divertido. Sí, sí que lo va a ser. ¿A que sí, Ryder? Claro que sí, chicos. Y si lo terminamos hoy, lo podemos estrenar mañana. Ay, qué bien. Pues venga, vamos, vamos. Vale, pues vamos subiendo tú y yo, Skye. Sí, vale, vamos. Vale, esperaré aquí al Capitán Turbot. Seguro que le encanta la idea. Va a venir con muchas ganas de hacer algo, pero no se va a esperar. Que es un submarino. A ver si no tarda mucho. Ah, Capitán Turbot, ya has llegado. Sí, Ryder, ya estoy aquí. A ver, ¿qué es eso tan interesante que me tienes que contar? Ah, pues es que queremos hacer un submarino. ¿Un submarino? ¿En serio? Oh, me encantan. Sí, de verdad. Claro. Y ya he hecho alguno, así que no tardaremos mucho. Ay, qué bien. Genial. Pues venga, vamos arriba. Genial. ¿Tenemos ayuda? Claro que sí. Ah, por aquí ya está todo listo, chicos. Ay, sí, aquí también. Ah, genial. Ryder, pásame esa llave. Que yo necesito terminar aquí unas cosas y ya terminamos. Ah, vale, perfecto. Aquí tienes. Genial. Vamos allá. A ver, por aquí. Creo que ya está. Ah, listo, chicos. Creo que ya tenemos un submarino. Ah, sí, de verdad. Ay, qué bien. Qué ganas de estrenarlo. Lo que pasa es que se ha hecho muy tarde. Sí, chicos, creo que vamos a tener que estrenarlo mañana. Ay, bueno, no pasa nada. Dormiremos, pero con muchas ganas de que llegue mañana. Claro, pues venga, vamos a dormir. Y mañana ya nos vemos. Genial. Muchas gracias, Capitán Turbot. Y a vosotros, chicos. Ay, qué ganas de estrenarlo. Va a ser súper divertido. Pero ahora hay que descansar porque mañana vamos a estar todo el día con el submarino. Ay, qué bien. Aunque no tengo mucho sueño, pero bueno, tengo que dormir. Ah, qué bien. Tenemos un submarino. Y mañana lo vamos a estrenar. Va a ser genial. ¿Eh? Y esta llave. Ah, se la han olvidado. A ver, voy a cogerla. A ver. Ah, no. Ay, 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 ay. Oh, no. ¿Me he quedado aquí dentro? No. A ver si se puede abrir. Espero que sí. ¿Eh? No se puede abrir. Oh, no. Me he quedado aquí encerrado. Hey, Ryder, Ryder. Chicos. Ay, no. No me van a escuchar aquí dentro. Ah, voy a tener que pasar aquí la noche. Ay, no. No quiero. Si solo quería estar aquí mañana. Debajo del agua. Pero no aquí dentro. Ahora. Ay, qué desastre. Voy a dormir fatal. Ah, ya es de día. Perfecto. Ya podemos ir a estrenarlo. Ay, qué ganas. Espero que lleguen pronto para poder ir al mar. Ja, genial. ¿Eh? ¿Qué hacen la cómoda aquí? Ah, qué raro. ¿Cómo la habrán puesto aquí? Bueno, está bien. Voy a por ella. Eh, y la llave en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Pero qué hay ahí dentro? Oh, no. Es Chase. ¿Pero qué haces ahí dentro, Chase? Oye, Chase. Eh, Chase, despierta. Ah, hola, Ryder. Ay, ¿pero qué haces aquí dentro, Chase? Ay, es que ayer vi la llave y la quería recoger. Pero me he subido y me he caído dentro y no podía abrirlo. ¿En serio? ¿Has pasado la noche aquí? Sí, la verdad es que parece que yo ya lo he estrenado. Venga, sale ahí. Voy a ayudarte. Ay, vale. Ya estoy mucho mejor. Ay, me duele todo. Claro, normal. Es que no es para dormir. Ya, ya veo. Ay, bueno. Bueno, ahora iremos a estrenarlo de verdad, ¿no? Sí, aunque parece que no tienes muchas ganas. Sí, sí que las tengo, pero estoy muy cansado. No he dormido bien. Ah, normal. Oh, lo siento, Chase. No te he escuchado. No pasa nada, Ryder. Es que, bueno, he gritado mucho, pero ahí dentro es imposible que me escuches. Pues sí, ja, ja. Venga, vamos allá. Vamos al mar. Y ahora Chase pregunta, ¿qué iba a coger yo cuando me caí dentro del submarino? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.